Ok, vamos a describir el problema con un video Vamos a abrir Cerato Itch Ahí está, ¿cierto? Escucharemos el tema Cómo se debería reproducir Ahora el mismo tema lo reproducimos en Cerato Y miren la diferencia Se reproduce más rápido Sin estar el Hardwatt conectado No se reproduce a velocidad normal Y ahí harás En Itch Con problemas de reproducción Y ahí harás En Itch